...loso de la institucionalidad del país y de las formas democráticas. Y él no utilizará en su campaña el recurso público en su favor. Baliza, Baliza, sobre la encuesta de hace de media que el presidente Abinader se ve en primera vuelta, ¿cuál es su parecer? No conozco esa encuesta de manera específica, pero sí puedo darles a ustedes que conozco de un sinnúmero de mediciones que a través del tiempo, tanto que hacemos en el modo privado como de manera pública, que de presentarse al presidente Abinader como candidato, ganaríamos en primera vuelta sin mayores contratiempos, inclusive con un posicionamiento electoral mejor que el que obtuvimos en las elecciones de julio del 2020. Hoy, si se produjeran las elecciones hoy, ganaríamos sin mayores dificultades. Eso sí, el triunfo tiene que encontrarnos trabajando, y nos encontrará trabajando en las calles, en las variadas, en los campos de República Dominicana, allí donde viva gente, ahí estará el Partido Revolucionario Moderno, tocando sus puertas y haciendo, llevando el mensaje de optimismo, de esperanza y de futuro que ha ido articulando el presidente Abinader en tres años de gestión de gobierno. El tema de las alianzas del Partido.